César Vallejo, se impuso por 2 a 1 al Carlos Manuzzi, en el denominado clásico truquillano, correspondiente a la fecha 28 de la segunda división profesional 2017. Los poetas, estaban obligados a ganar para seguir siendo líderes del torneo y mantener la esperanza de llegar a la profesional, mientras que el equipo carlista, buscaban hacer respetar sus años de vida institucional en la ciudad. El primer gol fue convertido por Junior Guiza, cerrando de esta manera la primera mitad con un triunfo parcial. En el complemento, Manuzzi, ya sin chances de campeonar y herido en su orgullo, salió con todo en la segunda mitad tratando de buscar un mejor resultado, y fue Osnar Noroná, a los 48 minutos, quien hizo estallar el Manziche marcando el empate transitorio. César Vallejo reaccionó y el tanto del triunfo fue realizado por Rafael Agaméz. El atacante de nacionalidad colombiano se llevó dos zagueros carlistas y marcó el tanto del triunfo. Al conseguir su triunfo número 15 en la temporada, los poetas comandan la tabla de posiciones junto a Sports Boys con 54 unidades. Sí, creo que en el primer partido no me pude marcar, pero siempre estuve con la expectativa de condenar con la frente. Creo que en esta oportunidad se me dio, la busqué, encaré bien, me quedó para la izquierda, pero bueno, rematé y eso es lo bonito del fútbol, la que te queda hay que aprovecharla y qué lindo que la gente de Trujellana se pueda aprovechar este triunfo que es para ellos. Los quería ganar como sea, por todo lo que se ha dicho y aparte porque es el clásico rival y pues porque están de locales y ves como llenaron el estadio, así que es importante que hayamos ganado porque nos acerca más al título. El canchón celebró con la barra. Sí, porque como yo le decía a tu colega, yo he estado ganando años anteriores en Vallejo y creo que a lo largo del tiempo ha ido creciendo la hinchada, ha ido creciendo la gente, la gente se va identificando con el equipo y eso es bueno y seguramente van a pasar muchos años más y seguramente van a poder llenar el estadio cuando va a hacer la lucha. Un poquito más para llegar a los dos puntos. Sí, ya no queda nada, sumar cuatro puntos y celebrar, pero esperar que se sumen esos cuatro puntos, no se puede celebrar antes todavía porque este todavía no nos acaba.